A un pedido del novio, Antillas, se llama y es cosa. Un pedido del novio, Antillas, se llama y es cosa. ¡Fuerte los atroces! ¡Fuerte los atroces, mi gente hermosa, por favor y sombre! Estamos de pieza, estamos de pieza de roda en esta bellísima comunidad de la construcción de Guerrero ¡Anda pues! ¡Fuerte los atroces!